hola qué tal yo soy sport gameplay 98 y hoy vamos con la final round del evento de holanda como siempre mostramos los pilotos pero en esta carrera no van a ser estos dos sino recordemos que empezamos con holanda al 100% así que va a ser luis hamilton y checo pérez que hizo una gran clasificación ayer y hoy vamos a bueno a utilizarlo de nuevo porque ya que nos rindió muy bien ayer pues le vamos a dar una segunda oportunidad luego la mecánica que si no va a cambiar durante las 10 carreras son estas seis cartas minimax de gateway pase pullet compreso y big moon y bueno hace una parada en boxes de 3 con 17 un poco más alta que en eventos anteriores pero bueno nos está rindiendo bastante bien es una mecánica que lo está usando mucha gente en serie 12 y nosotros también lo vamos a usar en este evento y posiblemente en los próximos si hay cercanos no cambiaré la mecánica porque ahora a día de hoy está rindiendo bastante bien y no hay por qué cambiarla en cuanto al objetivo para hoy pues bueno ayer y conseguimos 449 puntos eso nos daría la posición aquí la tenemos la 17 que sería peor que en otro bueno que en otros eventos y nuestro récord creo recordar que son 456 en ese caso cuando fue 456 quedamos en el puesto 13 y si llegamos a esas posiciones pues bueno sería entrar en un top 10 cosa que no hemos conseguido en esta categoría en categoría inferiores y pero en esta no así que bueno será un objetivo intentar entrar en el top 10 creo que es un objetivo asumible asequible depende también de qué rivales nos encontremos pero es un retos haremos potenciadores en todas las carreras y bueno vamos ya con la primera carrera vale la primera carrera ayer conseguimos 46 puntos una puntuación bastante alta pero fue porque pérez hizo una clasificación muy buena y luego luis amí todos sabemos que cuando llueve clasificando es muy bueno así que bueno la clave está en eso en que pérez consiga una gran clasificación sabemos que tiene una habilidad en lluvia bastante buena y por eso lo usamos además de por unas prestaciones que para un circuito tipo canadá tipo mónaco tipo holanda pues son buenas porque son circuitos donde no se suele adelantar y bueno pierden ritmo de carrera pero en clasificación pues no penaliza tanto como otros pilotos lo podrían hacer así que bueno los vamos a tener que utilizar de manera pues bueno cuarto y sexto estaba ahí mirando en qué posición porque estaba igual a la cosa y bueno lo que sí está claro que conseguir los 449 puntos de ayer no es tan sencillo hay gente que dice bueno si lo conseguiste ayer y hoy estás usando potenciadores significa que tienes más posibilidad de conseguirlo que por cierto tenemos un montón de carga aerodinámica yo pensaba que tenía menos como no los uso nunca sino en estos últimos eventos en la final round pues bueno tenemos ahí un montón y lo que estaba diciendo conseguimos ayer 46 puntos pero es que cuando los consigues ayer aunque no usas potenciadores porque yo no los uso nunca el sábado y menos en esta categoría si subo de categoría pues quizás me lo planteo porque será más difícil pues jugar el sábado y clasificarse el sábado pero por ahora con lo que tenemos vamos bien el sábado en esta categoría claro y lo que estaba diciendo es que bueno igualar lo de ayer no es tan sencillo porque aunque usas potenciadores los rivales son más difíciles tengan en cuenta que los 50 peores por grupo pues ya no te enfrentas a ellos hoy por lo que pues es más complicado remontar y es más complicado pues clasificar más adelante y conseguir más puntos anasí cuarto y quinto no está nada mal sabéis que la cpu bestappen y hamilton en lluvia son muy buenos y cuesta ganarle pero bueno por ejemplo con con pérez tenemos habilidad en lluvia lo veis ahí el primer icono en amarillo que es el más intenso es esa nube y la lluvia como si estuviese cayendo lluvia ligera eso significa que rinde mejor en lluvia o le da más ventaja en lluvia mientras que pues el cuidado de neumático de hamilton es mejor gracias al potenciador de carga aerodinámica los que están en verde hay un tutorial que lo explico que para qué sirve y qué significa el verde el azul y el amarillo y es la intensidad del efecto los que están en verde y veis también que son dos rayitas a la izquierda del icono pues es que es menos intenso y entonces pues bueno le beneficia pero un poquito menos entonces el ex que es el que tiene el potenciador que tiene pérez es el más potente de todos los que hay en el juego y luego hay otros dos ahí está parando en boxes así que atacamos atacamos para intentar salir delante recordemos que nosotros vamos a una parada 43 y ahora toca el momento de la parada nuestra y sería clave que pérez adelantarse en la zona donde se puede adelantar en este juego que es ahora ahora aquí se suele adelantar vamos pérez aquí al interior tírate el interior bien entonces atacamos también con hamilton y toca el momento de la parada y es clave cuando vamos a una parada pues es clave la parada así que bueno el rival que va a dos yo creo con hamilton va a ser la 3-3-2 habitual y nosotros que vamos a una y le vamos a presionar con todo tenemos para hacer tres vueltas de ataque así que o tienes que ponerte a ahorrar y yo puedo atacarte durante las tres vueltas y bueno habría que adelantarte en pista pero se puede hacer o tienes que atacar e ir a dos paradas una de dos a esta primera vuelta no pudimos no está atacando es creo que va a ir a a una pero lo adelantamos en pista ya tenemos la primera posición de pérez y luego hamilton solo queda hamilton por conseguir más puntos tiene un coche y una y gasolina y prestaciones para hacerlo pero ha de ponerse el mono de trabajo y hacerlo bien ya está cuarto y todavía puede remontar más recordemos podemos atacar las tres vueltas sobrado quedan pues vuelta y media y puede remontar dos puestos más si el rival va ahorrando para no hacer una segunda parada lo podemos coger todo depende de este duelo hamilton versus hamilton si lo consigue pues quitárselo de encima rápido o no vamos allá vemos ahí que hay un alfa tauri por medio que está siendo doblado y eso cuando hay doblados por medio pues cuesta más meterse el coche en este juego y ya estamos en la última vuelta así que si queremos igualar lo de ayer que hicimos 46 puntos pues depende de todo de aquí otro doblado en la zona de ataque vamos a ver si no le perjudica aquí se tendría que tirar no se tira no se tira todavía tiene alguna opción más aquí es otra se tira bien se tira perfecto pues está tercero y pasamos tercero bien 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 pues ya estaría el rival pasó sin neumáticos si lo hubiésemos adelantado antes quizás tenía un poco de margen el rival y podía haberlo gestionado seguramente estaba haciendo eso de mirar nuestro duelo y mientras esté luchando contra nosotros pues va ahorrando y así tiene un poquito de margen para el final pero bueno mira el rival consiguió quedar tercero en el último evento también tiene otro top 10 es decir tiene grandes resultados y aún así no pudo con nosotros tenía un hamilton superior al nuestro y tenía aquí mi ray con el que de los cuatro el que menos habilidad en lluvia tiene y se notó además de no usar potenciadores o bueno primera carrera completada y conseguimos 46 puntos eso nos hace igualar lo que conseguimos ayer en esta carrera ahora toca el canadá y además de que tengo que abrir un cofre de punto es mira y un cofre gratis también pues toca cambiar de piloto porque louis hamilton esta carrera si está escuchando algo de fondo es un poco de lluvia no sé si lo coge el teléfono el micrófono del teléfono pero está lloviendo y no sé si distorsionará un poco luego le pongo también a veces a veces no hoy lo tengo que poner sí o sí un efecto que el ruido ambiental pues lo lo disminuye pero a veces se escucha dependiendo de la intensidad no se puede quitar por completo así que bueno esta carrera vamos a usar aquí mi ray con ella checo pene porque pérez me rindió bien ayer y que es claro albón albón depende del momento te la puedes jugar o no te la puedes jugar ayer conseguimos 43 puntos porque pérez no lo hizo tan tan bien me la juego venga me la voy a jugar al final vamos con todo vamos algo es eso tiene más probabilidad de salir mal y de no hacer una clasificación como debería entonces no es que me llame mucho la atención aquí en canadá porque salir atrás en canadá remontar es muy complicado pérez ayer pues rindió muy bien en holanda pero luego en canadá sufrió algo más entonces bueno pues para evitar que que sufra de nuevo y como hizo una gran carrera la anterior pues voy a cambiar todo todos los pilotos utilizo una pareja distinta pero fijaos algo bueno está remontando al final y se coloca octavo pues más o menos lo que hizo pérez ayer no pérez quedó séptimo sexto creo que un poquito por delante vale seguimos usando instinto en raikkonen porque nos da gasolina y adelantar y nos interesa si kimmy quiere adelantar y además la gasolina y luego ex es el bueno el más potente de todos y bueno la velocidad te da para adelantar también etcétera ahí no me dio tiempo a poner el neumático duro que es lo que estaba iba a poner bueno y me hace una buena salida y quizás no sería necesario pero algo en sí y encima sale mal tienes el potenciador que te da velocidad y sales mal de verdad pues nada pues a sufrir se ha dicho a sufrir se han dicho porque encima tenemos al rival con duro por delante que es lo que íbamos a poner las cinco tres de siempre pero me puse a hablar y se me olvidó aquí nos defendemos y nos vamos a escapar un poquito con gasolina y algún está perdiendo posiciones ay dios mío algo me está haciendo un desastre es está haciendo un desastre aquí no pero no pierdas otra más pero para que tienes un potenciador de velocidad que se supone que es por ritmo por vuelta para que vaya rápido y que no pierda pues hoy que le hemos puesto el potenciador y está perdiendo posiciones inexplicable pero y encima va con blando así que a sufrir se ha dicho y que me va a parar esta vuelta y algo no sé qué haré que algún está metido en tráfico si paro sale más tráfico todavía sé que no merece la pena parar y bueno un desastre lo que está haciendo algo en ahora es un desastre no tiene otra explicación menos mal que aquí me está primero sigue primero y nos vamos a centrar aquí en maquillar el resultado a ver algo que si salías con blando se supone que tenía para adelantar y no lo has hecho y vale creo que esto es lo mejor esto es la única manera de de maquillar el resultado alargando una vuelta más ahora gestionando lo y luego poniendo duro y atacando con con todo lo que hemos ahorrado vamos allá como es una recta nada más aunque se quede sin neumático no se pierde mucho tiempo aquí el rival pues sigue adelante vamos a ver si no encuentra tráfico sale un maclaren delante yo no sé de dónde salió el maclaren y volvemos a salir en tráfico la verdad que la salida fue tan mala que nos ha perjudicado mucho y ahora no me quiero desesperar con algo que no está haciendo una buena carrera así que lo vamos a dejar y vamos a centrarnos en kimmy y mi que ya tiene para atacar tiene un poquito de margen con el segundo que lo estaba controlando y bueno pues ahora lo que tiene que hacer es no fallar en boxes y mantener esa primera posición al final un doblado hace que tenga la oportunidad el rival de adelantarnos en boxe y nos adelanta un doblado no frenó si veis la entrada en boxe fue súper lenta así que bueno yo no sé ni cuántos regalos lleva pero lo de lo de algo me mató y no lo entiendo no entiendo por qué cuando sales con blando que sales peor que alguien que sale con duro es que no lo entiendo porque tienes más goma tienes más temperatura tienes más todo ya por ejemplo en portugal recordemos por ponerte un ejemplo de de cómo y encima está gestionando el neumático y y kimmy con un potenciador de adelantamiento no lo está adelantando ahora sí pero le costó la vida pero es algo que es inexplicable es inexplicable y nos ha afectado muchísimo aún así lo estamos intentando maquillar algo no es cierto que está empezando a adelantar algo un poco tarde pero está haciendo 42 puntos pero podría haber conseguido muchos más mínimo donde está el rival así que bueno pues séptimo no creo que los coja pero ojalá que sí séptimo que no está nada mal al final pero podría haber sido algún que otro punto más bueno pues perdemos un punto con respecto a ayer duele este punto y hace que sea más complicado igualar los puntos de ayer o superarlos que es el objetivo porque con un 42 la media baja mucho la media baja mucho y afecta así que bueno vamos con la tercera carrera no hay tiempo que perder vale este rival tiene un segundo puesto un tercero y uno no jugado pues está complicado pero bueno cada carrera es un mundo y sabemos que no importan los resultados anteriores importa este y sabemos que a veces el que tiene peores estadísticas puede salir perfectamente delante y ocurre bastantes veces así que vamos con esta tercera carrera que es en francia por ricard ayer conseguimos 45 puntos por ahora tenemos un punto menos en comparación ayer y álbum está otra vez saliendo mal pero remontó hay que decirlo y bueno saliendo tercero y quinto no tengo que correr pero pero quiero practicar y hacer esto rápido para cuando tengan que correr y poner 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 el neumático duro que tengo que mirar una hoja donde apunte que tenía que poner en cada caso y bueno entre que miro la hoja y eso los 30 segundos como no estoy tan acostumbrado a esto me cuesta terceros y quinto la salida es súper importante voy a ir agresivo voy a ir a hacer dos paradas el rival no está atacando en salida la salida es clave salimos con neumático blando en teoría salimos más rápido y ahora pues bajamos todo y quiero ver que no haya tenido la suerte el rival de que el que va primero va con duro no no es el caso que a veces ocurre justo que el que va primero va con duro y te puede frenar pero no es el caso y vamos segundo y tercero así que vamos a controlar la situación la situación se ha puesto de cara pero cada punto suma y hay que conseguir un doblete si queremos pues remontar un poco el vuelo cosa que ayer sólo conseguimos un doblete y estaba viendo aquí en pantalla sólo conseguimos un doblete y eso hace que bueno en cualquier carrera que consigamos un doblete podamos sumar más puntos en comparación a ayer bien estamos segundos y terceros y el louis hamilton de la cpu yo creo que como está atacando para parar en esta vuelta nosotros vamos a alargar una vuelta más este neumático vamos a hacer 3 3 2 pues no sigue una vuelta más me sorprende a veces los ritmos que lleva la cpu cuando quiere hacer pues un sting de tres vueltas es muy sorprendente y el rival va a ser 4 2 2 y 2 4 2 con kimmy y 4 22 con algo es interesante ahorras neumático en las cuatro vueltas de duro y luego ataca kimmy ya puede atacar va a llegar justo pero ya puede atacar y con algo también ataco básicamente para no encontrarme luego tráfico y bueno gastar todo el neumático disponible ya lo gasto estamos segundos otra vez álbum para algún del rival para pues creo que se equivoca pero bueno mejor para nosotros y nos encontramos a gente que va con duro ahora pero por ahora no nos están perjudicando van a un buen ritmo tanto hamilton el mercedes que va primero como petel que va tercero así que bueno la carrera está bastante decente el rival va con duro quiero ver si va atacando no podemos defendernos en realidad de igual pero no sé por saber qué está haciendo yo pensaba que iba a ser eso 4 2 2 con alexander albón y 2 4 2 2 con con kimmy raikkonen ya que paró en la segunda vuelta y puso un sting de dos vueltas de blanda al principio pero no al poner neumático duro en la tercera vuelta con álbum eso esa teoría se la cargaron y ahora no sé qué hará mientras tanto nosotros tenemos bueno en el punto de mira que no me salía la frase a louis amington aquí que va con duro que nosotros ahorrando fijaos el ritmo que tenemos que nos estamos acercando pero que luego a la hora de la verdad hay que adelantarlo y yo creo que para también en esta vuelta y pone neumático blando para llegar hasta el final así que habrá que adelantarlo con el último sting aunque también lo vamos a intentar ahora primer intento primer intento vamos con todo vamos que me adelanta perfecto a ver 19 18 por ciento llega justo pero vamos y así ataca también a alexander albón vamos con todo nos vamos acercando y llega el momento de poner el último neumático neumático blando para atacar hasta el final en principio no se molestan entre ellos para también la cpu no tenemos una configuración para adelantar en boxes aunque bueno lo conseguimos muy gustito pero lo conseguimos y por ahora esto sería un doblete primero de hoy que maquilla un poquito lo que conseguimos en la anterior carrera que todavía me duele esa salida me duele levantante si queremos mejorar los resultados de ayer pero bueno lo que ya mencioné que ayer conseguimos 45 puntos en esta carrera y haciendo un doblete conseguiríamos 47 frente al menos uno que llevamos en las dos primeras carreras ya que conseguimos 46 puntos mira una avería que ocurra ahora para que no ocurren las próximas carreras que ocurra ahora es ideal una avería en el momento preciso no perjudica eso me lo preguntó un suscriptor hace unos pocos días y no no perjudica para nada en el rendimiento del coche tener una avería lo que pasa es que aumenta la parada en boxe si tienes que parar una vez más o sea que el momento ideal es la séptima vuelta o la octava vuelta cuando ya no te queda parar ninguna vez ese es el momento ideal para que salga una avería así que si tiene que salir una avería que sea ahora no hay nada más y con este doblete nos ponemos un punto por encima de lo que conseguimos ayer queda mucho van a llegar ahora dos carreras de 46 y 45 puntos que conseguimos ayer así que va a ser difícil de igualar pero vamos en una dinámica un punto por encima y eso si se toma con optimismo para intentar alcanzar el top 10 pues vamos bien seguimos 12 en la liga que no lo mencionado pero estamos luchando para subir al campeón y jugar en una categoría superior en el próximo evento que haya y por ahora la cosa va bastante bien España pues vamos seguimos para adelante ayer conseguimos en esta carrera 46 puntos creo que es el mismo rival últimamente no me fijo en los rivales porque la verdad prefiero pues fijarme en lo que conseguí ayer que lo tengo en el ordenador en la pantalla en el resultado de ayer en el vídeo y bueno pues prefiero hacer una comparativa con los rivales porque si no te desesperas viendo que este que tenía un Kimi nivel 6 por ponerte un ejemplo sale por delante tuyo y son cosas que a veces son difícil de explicar y entonces pues para que bueno para no enfadarse ni cosas de esas y explicar lo que si estás viendo en pantalla y que puedas llevar a que tenga un razonamiento lógico pues prefiero no mirarlo aunque a veces bueno me podéis poner en comentarios si quieres que ponga siempre el informe o no nunca sé si ponerlo o no ponerlo en este caso no lo he puesto a veces cuando me entra la curiosidad a mí si lo pongo pero de resto no suelo ponerlo bien el rival va a la misma estrategia que yo pero sin potenciadores eso quiere decir que tenemos una ventaja con gasolina aquí con Kimi por lo que podemos atacar más y con álbum que el potenciador le da varias ventajas vamos a intentar adelantar al red bull que veo que va lento vamos a intentarlo aquí pues mira bueno se pasó de frenada pero fijaos que curioso que álbum del rival que no tenía potenciador pues adelantó con más sencillez que yo que me está costando más adelantar al Mercedes que creo que va con duro efectivamente entonces hay que quitar no el otro Mercedes no hay que en principio quitárselo uno de encima pues para evitar tráfico y luego Kimi se me está acercando el del rival atacamos esta vuelta y no hay ningún problema pero bueno me están atacando un Mercedes que me imagino que va con blando efectivamente así que ahora es el momento de ahorrar y no preocuparnos con el Mercedes pero no quería que Alexander Albon del rival se me alejase mucho bien los Kimis que van a su guerra y su guerra es primero o segundo y mientras Albon pues está sexto y va a otra guerra a otra guerra y veo que Kimi del rival paró muy rápido eso significa que tiene una parada en boxe bastante corta entonces me preocupa para el momento de la segunda parada y sé que tengo que atacar antes de que llegue el momento de la parada de momento ahorramos un poquito y luego volvemos a atacar mientras tanto Albon que se le está escapando tanto quiero ver aquí aquí está atacando que lento lo hice pero no 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 estaba atacando llega a estar atacando y como no lo mire rápido pues me podía ver adelantado vamos a atacar desde ya que da vuelta y media para que pare y para que se vaya escapando un poco y mientras Alexander Albon que ya tiene que atacar y tiene que intentar remontar aunque veo que lo tiene complicado lo tiene complicado porque el Mercedes va un poco más lento y entonces no coge al rival y el rival atacará también las tres vueltas así que se complica se complica un poco bueno adelantó al Mercedes bueno tiene una opción una opción de que cuida mejor el neumático no no cuida el mejor el neumático y tiene una mejor parada en boxe del rival así que bueno pues la cosa la cosa casi se complica creo que no hay problemas para que pase Kimi por delante en meta uff justito me quiso hacer un undercut pero con tanto coche por medio bueno 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 pues con tanto coche por medio era muy difícil además como antes me estaba atacando no tenía mucho combustible para aguantar estas dos vueltas pero lo intentó y está bien que lo intente básicamente porque era una buena idea que nosotros hacíamos mucho en el pasado cuando los doblados afectaban más bien de momento tenemos 45 puntos y ahora solo queda ver si nuestro álbum que tiene más ritmo y más adelantamiento pues por el potenciador básicamente pues puede con con álbum del rival es esa presión que vamos a intentar efectuar a ver si si bueno si la podemos aplicar y llevar a cabo de momento los doblados no nos están beneficiando se ha quedado sin gasolina nosotros no nos queda mucha pero tenemos un poquito más que él vamos a ver presionamos presionamos no quiero quedarme tampoco sin gasolina y no sin gasolina porque recordemos que si no pasas por meta son 0 puntos de ese piloto así que bueno pues el tapón con el mercedes ese esas cinco vueltas pues era muy complicado el rival pudo ahorrar más ahí y yo con el potenciador tenía que haberlo presionado desde ese momento pero que tenía a un mercedes por medio que me dificultaba pues ese ese intento de presión abrimos el cofre de puntos y vamos a ver y vamos a ver toca a singapur singapur y estoy pensando si me la juego o no con pere álbum ha hecho buenas clasificaciones últimamente es complicado es complicado de determinar voy con pere voy con pere antes no me la jugué en canadá esta vez voy con pere y vamos a intentar conseguir pues más puntos de momento entre ayer y hoy como conseguimos ahora 45 puntos esto nos vuelve a igualar en comparación ayer y seguimos con la misma cantidad de puntos y entonces en esta quinta carrera que se depende mucho de clasificación pues Don Checo Pérez ha de conseguir muchos puntos porque hay que conseguir 45 mínimo para igualar lo que hicimos ayer y eso no va a ser tarea fácil en singapur dependiendo del rival y la dificultad pues salir muy atrás en este momento no lo queremos vamos perez pues contra un grosia perez décimo vamos a poner aquí ex vale y aquí instric perfecto y vale tengo 15 segundos para pensar meto duro o meto blando 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 porque este circuito se puede atacar más que en canadá pero ha de hacer una buena salida y el rival tiene duro espero que grosian saliendo con duro y su potenciador no salga mejor no puede ser es que esto no tiene sentido alguien con duro no puede salir mejor que alguien con blando porque es que no tiene sentido eso es bueno eso es estafar literalmente así que bueno otra vez y encima en los dos circuitos de los cinco que llevamos tres no se podía adelantar holanda canadá y singapur pues en dos de ellos pues pues nos han robado y aunque sea un poco bruto así es así porque no es justo que ocurra esto en mínimo en circuitos justo claramente donde no se puede adelantar y encima cuando tú sales con blando cuando sales con blando tienes más goma y eso es así siempre y lo que no puede ser es que siempre en arrancada que es lo que más beneficia a alguien que encima es muy consistente es decir que comete menos penalizaciones o menos errores que el resto que sea el momento justo donde pierdes las posiciones frente a un grosian que comete muchos errores en este juego porque es muy inconsistente eso es regalar al rival de una manera tan clara y tan injusta que no lo entiendo no lo entiendo y encima nos ponen una barrera de tres con duros justo por delante casualmente los tres con duros salieron mejor que nosotros inexplicable y bueno pues lo que hay es lo que hay y lo bueno lo poco bueno que hay es que no nos están frenando mucho que no van tan lento a pesar de ir con duros porque nosotros estamos ahorrando lo que pasa es que luego tenemos que adelantar y no será tarea fácil a pesar de que tenemos un potenciador que nos impulsa y nos beneficia para adelantar vale Kimi que va primero y Pérez que que va décimo y tenemos que que ahorrar un poquito para luego poder atacar así que así que bueno Kimi que va sobrado pasa a boxes el Mercedes no vale hay un Mercedes que que va a una parada de los que tiene que adelantar y luego Pérez pues ataca ahora para que para que no pierda mucho tiempo y no se le meta mucho tráfico no todos ninguno va a parar pues aquí primero obstáculo que se frena pues el primero que se frena vamos allá vale adelanta adelanta y y hay que presionar a los de delante venga Pérez venga Pérez que te está jugando mucho y en este circuito se puede adelantar aunque sea un circuito urbano mira aquí otro más vamos vamos que no tienes tiempo que perder pero claro a todos a esto hay varios a los que si hubieses hecho una salida acorde a tu neumático y a tu consistencia pues pues no tendrías que adelantar a tanto aún así o bueno justo sale alguien de boxes también tenemos bastante tráfico por delante Kimi sigue segundo a pesar de estar atacando todo el rato al Mercedes y Pérez que está séptimo y todavía tiene que adelantar a Grosian que salía detrás nuestro y al Ferrari este que que está siendo complicado adelantar vamos allá no no te abra pero para qué tienes una prestación para adelantar si luego te vas por por fuera vale adelanta a Grosian eso es bueno porque va a parar también en esta vuelta así si tiene una parada corta o salir delante de él es bueno y ahora Kimi Raikkonen del rival salir delante de Kimi Raikkonen del rival también nos beneficia porque siempre pienso que adelantar a alguien que es controlado por una persona cuesta más que a la CPU así que bueno aquí en esta cámara no se ve nada ahora sí estamos sexto le ganamos a ambos del rival y bueno dentro de lo que cabe ha remontado algo la salida otra vez nos ha matado conseguimos 45 puntos muy bien conseguimos 45 puntos eh pues pues ayer siempre pienso que hace mucho pero solo hace 24 horas de de que competimos aquí y no tenemos mucha gasolina para seguir atacando pero hay que presionar aquí así que bueno presionamos al Ferrari no pero tírate no se tira no sé por qué nos está costando a los Ferrari no no puede ser no puede ser pero por favor es que esto no tiene sentido no tiene sentido que pero sí que te pongas a batallar con pero es que otra vez se pasa que no te pases de frenada espere que tienes más consistencia bueno al final te pones a batallar con 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 Groshan y no te pones a a adelantar arriesgamos con la gasolina bueno sexto eh no entiendo nada no entiendo cómo Groshan tiene más más facilidad llegar y besar en santo y adelantar vamos a ver las prestaciones de adelantamiento además de usar nosotros el potenciador de adelantamiento Groshan nivel 9 vale tiene 70 de adelantamiento pero es que igualmente la consistencia es de 41 es decir comete mucho más errores y el que se pasaba de frenada una y otra vez y otra vez y no paraba de pasarse de frenada era pere y el que salió mal en salida que aquí no hay ninguna prestación de salida y lo único que determina o puede determinar eh la salida es la consistencia más el neumático que utilice pues la consistencia que es lo que te hace cometer menos errores o penalizar menos pues pere eh pues ha tenido una carrera muy mala luego es verdad que si ha adelantado pero ha cometido errores que nos ha pues pues ha hecho que consigamos muchos menos puntos de de los que podíamos haber conseguido en esta carrera eso hace que tengamos 223 dos menos que ayer a estas alturas al final pues volvemos a estar en una situación parecida a la de ayer pero por detrás y lo que queremos es conseguir más puntos no menos así que bueno se complica un poco la cosa ahora toca una carrera que ayer conseguimos 44 puntos es decir podemos remontar algo a ver si es viable esa remontada pero ya ya no sé qué opinar en ese sentido van a venir dos carreras en las que si conseguimos más puntos son las dos que hay más posibilidad de remontar más puntos porque luego viene el único de 47 que conseguimos ayer una de 46 y una de 45 así que luego no hay mucho donde remontar bueno lo iba a explicar pero no me dio ya ni tiempo como habíamos tenido en Singapur que da la casualidad que una que cuesta adelantar tan mala suerte una mala salida y eso yo me estaba esperando que en esta clasificación tendríamos más ventajas con respecto al rival y así ha sido aunque no me dio tiempo a explicarlo aún así espero que la salida no haga un desastre porque es clave mantener las posiciones con respecto al rival y si conseguimos mantener las posiciones pues podemos luchar por cotas más altas en esta carrera y conseguir grandes puntos vale terceros y cuartos Kimmy voy a poner un poquito de ahorro porque no quiero que luchen entre ellos y voy a poner a Luis Hamilton a atacar un poco bueno se pasa bueno no no se pasa de frenar en teoría salió con más velocidad esa curva para ahora volverse a ir por fuera para nada ponemos un poco de ahorro ponemos un poco de ahorro porque estoy viendo que que no estaban haciendo gran cosa bien el el rival de la cpu más complicado es Luis Hamilton y está atacando Verstappen de la cpu va a un ritmo un poco más lento pero tenemos que ahorrar y a la vez atacar entonces volvemos a atacar hemos dado un poquito de descanso al neumático y vamos a intentarlo de nuevo van bastante rápido con Hamilton seguro que voy a dos paradas y con Kimmy no lo tengo tan claro pero si estos van a tan rápido pues aquí vale si lo adelanta creo que voy a ir con ambos a dos paradas entonces si tengo que atacar porque habrá mucha gente que irá a una y no queremos encontrarnos tráfico entonces como vamos a atacar esta vuelta y evitar tráfico pues y vamos a ir igual que va a la cpu con Hamilton y con Verstappen porque fijaos como nos hemos escapado del resto porque estamos atacando más en principio no creo que efectivamente que haya alguno que pues bueno que vaya más a otra estrategia por el ritmo que que llevábamos casi adelanta ahí a a Luis Hamilton mi Luis Hamilton estaba viendo la batalla con el de la CPU y Kimi si adelantó al Red Bull así que puede ir a su ritmo y entonces aprovecho pues para atacar con mi Luis Hamilton una vez que adelante con mi Luis Hamilton a a Luis Hamilton de la CPU si es que lo adelanta que yo espero que sí pues ya atacó con Kimi y voy a por él vamos a ver presión en toda la cancha como se suele decir y se pasa de frenada ahí pero tiene más velocidad punta vale adelantamos y en media vuelta o por así es que tampoco bueno tengo más combustible es verdad tengo más combustible con el potenciador puedo atacar desde ya y ahora pues hago un poquito de tapón en la medida de lo posible para que llegue Raikkonen y que pueda atacar al Mercedes quedará a ser pues otra parada más en la próxima vuelta entonces en esta nos la hemos tomado con calma y ahora volvemos a atacar porque tampoco quiero que se perjudiquen entre ellos cuando llegue el momento de la parada bien ya ponemos las paradas y y vamos bien no estamos fijándonos en el rival porque está ahora mismo en otro mundo y la clave ahora es seguir atacando sin sin descanso para que para adelantarlo lo antes posible recordemos que ahora con doblado cuesta más adelantar y en lluvia cuesta mucho adelantar así que aprovechar cualquier oportunidad incluso en boxes aunque ha hecho una entrada en boxes bastante lenta pero vimos antes como la la CPU tenía una parada en boxes bastante corta la gasolina de Hamilton va justita entonces hay que gestionarlo y Kimmy tiene para adelantar así que no nos vamos a preocupar por él porque tiene bastante gasolina y tiene habilidad para adelantar así que lo tiene todo de cara y el que peor está de los tres en teoría es mi Luis Hamilton mientras mi Kimmy está presionando ahí con todo está pegado al Mercedes lo vemos ahí y bueno aquí lo adelanto antes vale pues esta última curva ha sido pues la clave para adelantar y ahora irónicamente mi Kimmy tiene más ritmo que Lewis Hamilton y tiene más gasolina así que la orden de equipo es clara no se perjudiquen entre ustedes ya está si tú tienes más ritmo pues sigue para adelante pero es irónico que el que tiene menos habilidad en lluvia aunque tiene no no tiene en su potenciador mejores condiciones para la lluvia pero irónicamente es el que pasa por delante esto nos hace pues conseguir tres puntos más que ayer y bueno pues se equilibra bastante la cosa con respecto a ayer y hace que sigamos bastante igualados así que bueno estamos más o menos parecido ayer Canadá y Singapur circuitos donde cuesta adelantar son donde hemos tenido las peores salidas casualmente esto también ocurrió la semana pasada la verdad que me sorprende tantas veces casualmente que en la zona donde cuesta adelantar es las que estamos saliendo peor parados de verdad que es un poquito complicado de explicar pero bueno de momento va bien la cosa y ahora ahora llega el momento clave me la juego no me la juego recordemos que ayer me la jugué no me la voy a jugar no lo estoy viendo bueno lo que estaba explicando recordemos que ayer me la jugué y puse a Luis Hamilton en esta carrera hay un 30% de probabilidad de lluvia y en clasificación no llovió y por eso salimos muy mal parados de esa clasificación y es la única que conseguimos 42 puntos es decir en la peor de todas la que conseguimos la peor puntuación de todas ayer entonces la situación es la siguiente si llueva en clasificación Hamilton me sale muy adelante pero como no llueva salgo muy mal parada de la clasificación así que viendo que ayer pues no llovió en clasificación y que encima llovió en carrera y costó mucho adelantar pues si sigue la misma tónica que no lo sé no puede ser que llueva en clasificación no puede ser que tenga tan tan mala suerte en la clasificación de ayer dije no pongo pongo a Hamilton para que llueva no llueve hoy que no lo pongo si llueve de verdad que es que llevamos así una rachita al menos no hay ningún 3 por ahora que ya es positivo en comparación a semanas pasadas pero la la rachita espero que termine pronto porque madre mía uno busca una cosa ocurre todo lo contrario la siguiente carrera igual y así llevamos ya unas cuantas encima el rival tiene un potenciador de pago porque ese negro solo sale pagando no de estos gratuitos como los que estamos usando nosotros ese solo sale cuando se paga al menos en salida y no está lloviendo y eso hace que que Hamilton sufra y que Kimmy acaba de hacer una salida espectacular luego mi álbum Kimmy iba a estar igualmente en mi equipo pero luego mi álbum pues está más atrás aún así tenemos 41 puntos ahora que es ya pues uno menos que los de ayer y eso que todavía quedan muchas vueltas por delante bien álbum bien álbum pero tienes que ahorrar neumático así que no hay que meterse en ninguna batalla por ahora va a llegar la lluvia pero va a llegar la lluvia muy tarde entonces hay que ahorrar tres vueltas luego hacer dos atacando de blando y luego creo que va a llegar el neumático de lluvia a esta carrera pero ya para ese momento pues las diferencias ya están bastante marcadas y la ventaja de Hamilton no es tan grande bien Hamilton del rival para hacer tres vueltas ha puesto un neumático duro y eso ha hecho que que bueno que esté haciendo un pequeño tapón aquí y no nos beneficia mucho pero el rival está consumiendo el combustible bastante con Kimmy porque tiene bastante degradación así que bueno pues lo tenemos que aprovechar ahora en el último sector donde pues se ha quedado sin neumático vamos a atacar pero por favor que es esto que está sin neumático yo cuánto cuánto tiempo perdimos ahí pero bueno tampoco salimos tan tan mal parados porque tenemos un poquito de ventaja yo lo que quiero es quedar delante ahí y tener un poco de ventaja y ahora pues el momento de la parada es clave porque en teoría habría que meter el neumático de lluvia pero no va a subir muy rápido la lluvia entonces justo cuando llegue el momento de la parada hay que decir con Kimmy vamos a meter seco con Kimmy vamos a meter seco porque no tiene tráfico y entonces está yendo muy rápido y la primera media vuelta mínimo del siguiente steam no no se va a encontrar con bueno con la necesidad de meter un neumático de lluvia pero con algo vamos a meter el neumático de lluvia y y esta vuelta es clave esta vuelta es muy clave porque bueno pues no tiene tráfico y puede hacer que salga delante de de Kimmy Raikkonen del rival de Luis Hamilton de mucha gente y evite evite tráfico cuando meta el neumático de lluvia vale ya empieza a haber lluvia con un 1% ya empieza a rendir un poco el neumático el problema es si hay un 0% es cuando va muy lento y ahora pues con un poquito de lluvia y viendo que va a ir subiendo poco a poco a medida que aumente pues va a ir rindiendo más el neumático y además además se nos está poniendo todo muy de cara porque le hemos ganado al rival que ha hecho una estrategia un poco rara porque con Kimmy vuelve a estar sin neumático con Luis Hamilton lleva todo el rato con duro y bueno tuvo la suerte de salir tercero y quinto en clasificación ambos por delante pero lo que importa es la carrera y ahora en carrera pues estamos primeros y segundos un doblete que que no pensaba yo que en esta carrera íbamos a conseguir un doblete y con respecto a los 42 puntos que conseguimos ayer pues la cosa ha salido muy bien yo pensaba que con una clasificación más decente si no hubiese llovido pues todo hubiese sido más de cara pero así sabe mejor así sabe mejor porque porque hombre uno se espera que no tengas tantos problemas al principio o que ocurran cosas un poco lógicas aunque te equivoques o no tipo canadá que nos equivocamos porque nos pusimos el neumático duro pero no pero era lo lógico que el que puso duro que fue el rival quédase por delante pero cuando uno acierta y no ocurre las cosas lógicas y lo que ocurre por ejemplo en esta que ocurre mucho en serie 12 y estaba muy acostumbrado a una cosa y no ocurre lo habitual pues a veces desespera aún así carrera completada un doblete que sabe sabe bastante muchísimo y ahora toca un circuito donde ayer conseguimos un doblete es decir venimos de una y conseguimos ayer 42 puntos y hoy recuperamos mucho pero ahora nos toca todo lo contrario ahora nos toca no perder puntos para seguir en un buen ritmo la verdad que las tres últimas carreras de ayer conseguimos 47 46 45 puntos entonces igualar esas marcas es complicado pero bueno lo vamos a intentar de momento álbum está bastante atrás pero remonta perfecto perfecto me parece curioso pero yo creo que que la configuración que tenemos no quiero decirlo muy alto pero generalmente en este circuito rinde muy bien no sé el motivo exacto pero suele salir bastante bien parado y eso es muy bueno así que bueno pues un doblete es el objetivo claro no queda otra 27 grados en pista es decir no hay excesiva degradación se puede hacer tres vueltas sin problema y ya viene el rival ya me extrañaba a mí que estuviese tan atrás pero hizo una salida una primera metros unos primeros metros luis hamilton espectacular no sé si los vieron porque estaba por detrás pero yo lo pude ver claro y espectacular los primeros metros y sigue estando bueno 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 como viene luis hamilton viene a tope pero nosotros no vamos a la misma estrategia que él el rival creo que está gastando mucha gasolina ahora no sé cuál es la estrategia que lleva el rival pero está claro que no es la misma que nosotros y ahora nosotros tenemos que ahorrar y si le hacemos un tapón ahora pues es ideal porque entonces pues no nos perjudica para después porque yo creo que va a parar en esta vuelta entonces cuanto más le paremos a nosotros ahora pues él sale más atrás y no nos perjudica tanto cuando nosotros hagamos la parada en la en la tercera vuelta vale paran todos ahora nosotros atacamos pista libre y no tenemos a nadie que que nos perjudique así que bueno vamos con todo queda queda ver en qué posición salimos tras las paradas pero de momento es lo ideal lo ideal es estar en esta primera y segunda posición y vamos con la estrategia ideal jeje ya te estaba esperando ya te estaba esperando porque esto estaba siendo muy claro vale avería avería y justo en el que va adelante y justo en el momento de la parada se había puesto muy de cara y y me lo estaba viendo me lo estaba viendo es algo que que siempre digo que muchas veces cuando sales muy bien parado de algunas cosas pues ese es el momento en el que justamente pues te pone pues un impedimento para que no sea tan sencilla la carrera sobre todo en eventos y te pone pues alguna avería y normalmente suele ser en el que está más adelantado para que también perjudique al que está detrás así que bueno yo creo que tampoco salimos tan tan perjudicados como podríamos haber salido y atacamos aquí para que no salga el Red Bull por delante bien y yo creo que hay posibilidades todavía de hacer un doblete sin ningún problema y para que ocurra en una carrera donde no se pueda adelantar pues prefiero que ocurra aquí en Varein que es posible incluso hacer el doblete a pesar de la avería bien seguimos primeros y terceros queda otra vuelta más vamos bastante bien va bastante bueno tranquila la situación y queda esta vuelta así que vamos a atacar no para el Mercedes estaba esperando a ver si paraba y toca el momento de las paradas vale ya estamos primeros y segundos de momento la situación es bastante cómoda bastante holgada para pues no mejorar lo que conseguimos ayer pero sí igual a lo que sería hacer un doblete que sabe a gloria que sabe a gloria pero es una carrera y hay que seguir en todas una por una intentando conseguir por los máximos puntos posibles porque cada punto cuenta cada punto puede ser una posición puede ser más cartas puede ser más premios más todo entonces hoy cada cada punto cualquiera por mínimo que parezca por no sé porque el rival se quedó sin neumático y la adelantaste en rebufo en la última curva de la última vuelta bueno pues todo eso vale todo así que no se desanimen si consigo una mala carrera porque incluso en posiciones bajas pues no es lo mismo que dar el 50 que el 55 no es lo mismo que dar el 57 que el 60 nunca dejen puntos por detrás porque cada punto puede ser una posición puede ser una carta distinta puede conseguir cualquier cosa puedes conseguir billete y que justo ese día pues salga en la tienda la carta que tú quieres y tengas justo un billete más o justo el billete necesario para comprarte una carta más de ese piloto o de esa carta de la configuración de mecánica que tú justamente querías entonces bueno aunque ha sido una una charla esto es lo que acabo de hacer pero yo creo que es necesario así como el sábado o el miércoles te puedes permitir el lujo si ves que estás dentro de de bueno como hice yo a veces de poner a Grosjean de poner a a Vestappen a Vettel no sé si estás dentro y va sobrado pues puedes hacer eso dependiendo de de la categoría que juegue si juegas la máxima posiblemente no tengas margen de error ninguno en ningún momento pero en estos casos pues sí quiero ver este consiguió un top 10 y tiene Kimi a nivel 7 vale porque no estaba haciendo grandes cosas pero eh tiene el mérito de conseguir el top 10 sorprendente pero pero cierto vale Suzuka 60% bien conseguimos los 47 puntos ahora mismo las cuentas están en positivo con respecto a ayer y y tocan las dos últimas carreras dos últimas carreras ayer en esta conseguimos 46 puntos pero Suzuka es de esos circuitos en los que cuesta adelantar en los que se depende de clasificación y en los que pues bueno no hemos tenido mucha suerte hoy y la verdad que ha sido un poquito desesperante en algunos momentos aún así pues vamos a seguir para adelante y vamos a intentarlo con todo vale son 46 puntos el rival pues es complicado de momento nos están saliendo muchos rivales que tiene pues unos resultados parecidos a nosotros no está haciendo ninguno bueno no está lloviendo en clasificación y Hamilton consigue un sexto puesto esto sí es novedad madre mía es hasta sorprendente que Hamilton consiga un sexto puesto si no estaba lloviendo así que espérense un momento eh voy a hacer esto cambio de última hora pero me parece un cambio muy lógico porque está lloviendo y ponerle habilidad de lluvia a Kimmy ahora pues es clave y adelantamiento a Hamilton eso siempre pero habilidad en lluvia para Kimmy ya que está lloviendo me parece algo lógico así que bueno Kimmy que se va para adelante y nos tenemos que centrar en Hamilton y poner un minuto y quince segundos para que deje de llover pero con muchas comillas porque luego pone lluvia y si vuelve a llover quizás nunca vamos a meter el neumático de seco así que este minuto hay que tomárselo con calma no desesperarse y esperar a que pase el tiempo una vez veamos cómo está la situación y cuánto tiempo queda para que vuelva a llover entonces ya decido la CPU me va a presionar y con Kimmy voy a atacar un poco solo para para sacarle un par de metros a a Hamilton de de la CPU una vez sacado el par de metros volvemos a bajar porque no quiero consumir mucho mucha gasolina quiero estar un poco no avería no vale esta es el primero y no tiene tráfico así que puede gestionarlo si es necesario pero el rival está atacando o al menos va con combustible medio yo creo y eso hace que que complique un poco más la situación de defenderlo pero por ahora va bastante bien la cosa yo creo que va a volver a llover tengo ese presentimiento pues no pues no entonces entonces no quiero quitar el neumático este y luego meter un neumático duro y llegar hasta el final complicado complicado pero yo creo que es lo ideal lo ideal es no parar aquí parar en él esta siguiente vuelta meter pero va a estar bastante mojada la pista pero yo creo que es lo ufff complicado complicado y nos estamos arriesgando mucho que la pista está muy mojada la pista está muy mojada no cambio 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 de última hora pero que hay mucha pista mojada no 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 venga bien creo que el ferrari también entra vale nos encontramos pista libre y volvemos a parar en esta misma vuelta y metemos neumático blando pero que creo que que era necesario hacer esto esta vuelta la vamos a hacer sin tráfico la vamos a hacer muy rápida queda un minuto para que vuelva a llover es decir que que se va a poner en cero en principio y yo creo que sí que es lo ideal esto que no quiero parar mucho porque yo tengo una parada en boxes bastante alta pero yo creo que es lo ideal no quiero que hamilton salga en tráfico pero va a salir va a salir en tráfico no me gusta tiene bueno tiene que adelantar a uno un circuito donde cuesta adelantar y si pone que llueve pero son vueltas de 30 segundos generalmente en este juego y eso hace que que bueno que vaya a empezar a llover cuando quede tres cuartos de la última vuelta y va a empezar con un 0% y sabemos por lo que expliqué antes también que cuando hay un 0% es cuando no rinde el neumático entonces estos 18 segundos sin sin nada de agua en pista va muy muy lento es como tener un neumático desgastado y en un circuito donde el agarre pues es fundamental pues tener como si fuese un neumático desgastado pues en todas estas curvas de las S se pierde mucho tiempo bajamos el combustible no queremos arriesgar y está el tercero pues Luis Hamilton del rival que también usaba potenciadores y se ha visto beneficiado por la pésima estrategia de de la CPU que no ha cambiado el neumático de lluvia y eso está haciendo que esté remontando y bueno y el acierto de él pues ha hecho que haya recuperado bastantes puntos pero aún así la pérdida en clasificación con respecto a nosotros ha hecho que no nos haya remontado y nos beneficie porque encima no llovió en clasificación y eso ha hecho que el rival tenía a Alexander Album que era mejor, más habilidoso en lluvia que Kimi pero peor clasificador y encima nivel 7 pues salió más perjudicado pero otro que tiene un top 10 como uno de sus resultados así que la situación es la siguiente tenemos 411 puntos 411 puntos que bueno nos hace mejorar lo de ayer pero la última carrera es clave ayer conseguimos pues bastantes puntos en esa última carrera bueno bastante conseguimos 45 y 411 puntos más los 45 si conseguiríamos los mismos son 456 456 nos daría para entrar en un top 10 por 2 puntos vamos a por ellos venga vamos allá es solo una carrera y podemos conseguir un top 10 bien Kimi y y y Hamilton hay un 75% venga esta pareja está rindiendo bien hay que seguir con ella estoy estaba pensando incluso meter a a a Pérez a Pérez a Pérez por por Kimi fijaos lo que estaba pensando porque es Holanda cuesta adelantar si llueve Pérez tiene más habilidad en lluvia que que Kimi y y me estaba planteando hacer eso pero bueno no no quiero arriesgar quiero ser ay pues el rival que nos toca pues ha conseguido muchos puntos recuerdos recuerdo que el último evento en Canadá lloviendo pues conseguimos muy pocos puntos bueno muy pocos conseguimos 42 y salimos muy afectados de esa carrera porfa no pero no hagas malas clasificaciones justo en Holanda bien remontamos remontamos vamos vamos que es clave esta carrera la salida es determinante y vamos a por ello vamos a intentar lograr bien otro con el potenciador que tiene habilidad en lluvia aunque no está lloviendo tercero y cuarto y puede llover bueno voy a confiar en que haga una buena salida voy a confiar en que haga una buena salida 231 bien porque el duro bueno si podía haber llegado pero eran 5 vueltas con duro y eso es mucho vamos salida no que no nos adelante el rival venga vamos 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 allá tercero y cuarto salida clave no no pierdas ahí bien mantenemos posición el rival tiene a Alexander Albon y y aquí mi Raikkonen vale pues mira pues que 75% de probabilidad de lluvia y no está lloviendo vale de momento de momento de momento ponemos ahorro y ahora nos están atacando pues volvemos a poner ataque y así uff uff así va a estar muy complicado uy alguien se pasó de la CPU bien bien el rival es listo en el sentido de que sabe que que Albon tiene más gestión de combustible y entonces está presionando y esta zona de adelantamiento bueno pues atacamos ahora con Kimmy que ya creo que ha ahorrado el neumático suficiente y que ataque que ataque que ataque porque cada punto cuenta vale para el rival para el rival nosotros no pero es vuelta clave es vuelta clave porque tenemos pista libre y con la pista libre pues tenemos que que avanzar lo máximo posible y luego metemos neumático blando dos vueltas y luego metemos el neumático de lluvia y de esa manera pues intentar conseguir los máximos puntos posibles atacamos con todo esta vuelta push 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 como se suele decir tira con todo que el rival se ha encontrado tráfico y eso ha hecho me hizo un undercut pero bueno está atacando con todo y luego va a meter el neumático de lluvia y yo no lo voy a meter esta vuelta de hecho no quiero meterlo esta vuelta porque vamos muy rápido y esta vuelta pues pues va a estar muy seca la pista si quiere meter el neumático de lluvia en esta vuelta así que otra vuelta más y luego metemos el neumático de lluvia mientras que él lo tiene que meter ya ahí está la clave de la carrera bueno pues el problema de Kimi mío es que no tiene tanto combustible como para gastar pero esta vuelta hay que atacar con todo hay que atacar con todo y ver que que es posible conseguir una buena posición así que Kimi no me pidas bajar la gasolina ahora porque no te lo voy a permitir no no puede ser no justo ahora no otra vez otra vez otra vez perjudicado no puede ser que cruel que cruel esto de verdad que esto es muy cruel y perdemos la posición por eso y justamente por eso perdemos la posición pero es que esto es muy cruel es que otra vez me ha perjudicado de manera clara no puede ser bueno pues ya no tenemos gasolina para atacarle teníamos la posición ganada y no la han robado literal no la han robado y cada punto cuenta es que un punto más un punto menos pues pues nos hace subir una posición más una posición menos pero bueno pues nos tenemos que conformar con esto que no tengo más combustible no tengo combustible y tengo que pasar por meta sí o sí estamos ambos sin sin nada de combustible muy cruel lo que nos acaba de ocurrir y capaz que viene Kimi Raikkonen del rival atacando no no está atacando hemos los dos hemos ido con todo desde el principio y la avería que encima la avería con el que está justo delante con el que estaba luchando para conseguir ese punto pues nada pues otra vez que salimos mal parado de las averías yo no sé cómo gestionar para que nos toque una avería en momentos menos inadecuados pero bueno 45 puntos los mismos que ayer en esta carrera e igualamos las fuerzas con alguien que ha quedado segundo décimo y segundo y teníamos la misma mecánica pero el rival no tuvo avería que yo me fijaba cuando paraba en boxe el rival no tuvo avería nosotros la tuvimos así que bueno acaba la cosa y la situación es la siguiente vamos a ver dónde estamos octavos octavos pero podíamos haber quedado ese puntito más mínimo quedar séptimo tener un poquito de margen porque todavía queda gente por jugar un poquito de margen con el décimo clasificado el top 10 por ahora está igualamos el récord que teníamos que eran 456 puntos así que de momento está bien la cosa pero bueno habrá que esperar habrá que esperar y vamos haciendo un resumen pero recordemos que bueno este vídeo se va a subir el lunes a las 5 de la tarde 5, 6, 7 de la tarde por esas horas porque yo espero a que esté el resultado final y así pues pongo el resultado de dos cosas primero de la liga que estamos intentando subir a campeón y segundo el resultado del evento con todo lo conseguido ayer conseguimos 46 puntos en la primera carrera hoy 46 en la primera en la segunda conseguimos un punto menos conseguimos 42 luego volvimos a conseguir 47 dos puntos más que ayer en la cuarta perdimos un punto con respecto a ayer ayer conseguimos 46 en la quinta volvimos a perder conseguimos 43 pero luego qué segunda parte de evento hoy no hubo corte hoy les hice las 10 seguidas y 47, 47, 47 y 47 esos 4, 47 fueron clave y en la última me dolió esa avería y ese punto perdido por la avería pero bueno conseguimos igualarlo de ayer con 45 puntos así que bueno hacemos un corte aquí la situación ya la vieron en pantalla y la situación de la liga estamos aquí ahora intentaré hacer alguna carrera más para tener más holgura yo creo que los 90 billones que fue el resultado de la semana pasada que quedó en el puesto 15 fueron 90 imagínense cuánto suben al final para intentar ascender hay gente que está apretando pues bueno apretaré ahora un poquito y bueno pues corto aquí y luego seguimos o pongo los resultados que es lo que veréis en los próximos minutos bueno pues estos son los resultados al final pues conseguimos 7 puntos más que ayer y bueno ya hicimos la comparativa y la verdad que la situación como quedó ha sido la ideal ahora veremos la posición final pero bueno conseguimos 456 puntos igualamos nuestro récord y en esta categoría no está nada mal los puntuación que conseguimos ahora vamos a ver pues los premios conseguidos y la posición final estamos aquí no quedamos entre los 8 primeros pero bueno dentro lo que cabe ahora bajamos y vemos la posición en la que estamos vemos ahí que estamos novenos novenos entramos en el top 10 objetivo logrado estamos dentro del top 10 nos dan una bandera distinta y un premio más potente la bandera ahora no será una F sino será pues un top 10 que es un número 10 no pone top 10 pone el 10 ahora lo vamos a observar y vamos a observar todos los premios obtenidos que al quedar más arriba pues tenemos más cosas y es más interesante bueno a priori luego veremos las cartas épicas que es lo que más nos interesa pues veremos que nos tocó vemos ahí que tenemos un montón de cartas comunes las pasamos rápido porque no interesan tanto las cartas raras ya tengo todas mejoradas así que tampoco interesa mucho salió dos veces pere y ahí tenemos la caja de cambio MSM que bueno nos dieron un montón de cartas de esa carta épica no me llamaba mucho la atención pero bueno nos tocó esa ahora veremos de qué sería vale en liga quedamos octavos es decir subimos a campeón otro de los objetivos de esta semana para jugar esta semana que es el evento un evento de Australia que hay pues lo jugaremos en la máxima categoría y también teníamos un cofre pues común porque quedamos en el top 10 también quedamos octavos y ahora pues también abrimos un cofre de oro que puse por la noche además de cofres gratis que también tenía pero lo más interesante ya está visto así que bueno conseguimos un top 10 en la categoría nada mal estoy muy contento con el resultado y luego subimos de liga y estamos en la liga campeón ahí estamos que vemos que ya hay gente que ha jugado yo todavía no he empezado pero el objetivo de esta semana es mantenernos no quiero subir con mantenerme tengo ya todo y ahora vamos a ir al coche y vamos a ver la caja de cambio que veis ahí que es de serie 3 y la mejoramos pero bueno eso sería todo una mejora de una carta épica y bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido y nos vemos en próximos vídeos adiós